La Serpiente Y por ver como digiere Nuestro país Un hombre tan íntegro Y un artista tan especial Y radical como es William Vega Me gusta como mastica la poesía nuestra Como mastica el país nuestro Como entiende la realidad del paisaje La luz nuestra Yo no la quise ver por Link Quiero ir a verla en sala como a Merita Y muy afortunados nosotros Tener una nueva obra de este hombre allá En pantalla grande en los cines, así que a verla